Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Diminium desde Conan Exiles, tercer capítulo Y la verdad que muy contento porque veo que os está molando la serie y eso pues me agrada muchísimo la verdad Porque tenía muchas ganas la verdad de empezar ya con una serie que os fuera convenciendo, que os fuera gustando Así que ya sabes, si estás viendo este episodio por primera vez y no perteneces a la familia todavía Pues ya sabes, te puedes suscribir, es gratuito Y vamos a continuar hoy por aquí con, bueno pues básicamente un poco de labor de investigación, vale Porque, bueno, aquí me falta todavía mucho por hacer, vale, pero hay que dar un poco de tiempo a que reaparezcan los recursos Porque podría cortar todo aquello allí y tal, pero bueno, no me apetece esperar tanto, vale Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir a por agua, que tengo todavía pero ya empieza a escasear un poco Así que vamos a ir a dar una vueltecita a ver el barrio, vale Voy a hacer básicamente el recorrido que hice en el último vídeo que no os lo enseñé, vale Porque es el recorrido como el inverso por decirlo de alguna forma Esto me gustaría que dejara de estar como en guardia, pero bueno Mira, mira que pedazo de ruinas, eh, que maravilla Vale, vamos a tirar por aquí y os explico como está el tema este Importante, antes de continuar Tenemos puntos, me voy a subir para tener el primer hito ya de fuerza Que hemos ganado la primera ventaja, vale, que sería la de matar Cada golpe que dejo en un arma roma causa un 100% mate de año contundente Y, eh, yo creo que deberíamos de subirnos Precision, nada, carga de supervivencia Creo que sí que deberíamos de empezar a subirnos un poco aquí, vale Porque noto bastante lo del tema de lo del agua y la comida, vale O sea, la sed y el hambre Lo noto que me cuesta bastante O sea, que al final de comida no voy mal Ojo, vale, me he visto A ver que tal vamos contra Esto está muy fuerte, ¿no? Joder, tanto que está fuerte Vale, olvídate, olvídate, olvídate que esto está... Que no, que no, que no, eh Que no Corre Que no O sea, esto es un no, no, no bastante grande Pensaba que los escorpiones estos los íbamos a poder matar un poquito más fáciles Pero... Pero que va, que va Ni de blast Súbete Perfecto Ya está He desaparecido para él, ya no existo ¿Verdad? Vale, quizá deberíamos de hacernos un... Un arco O algo Porque estoy viendo que... Que, bueno Pues que hay algunos enemigos que si nos podemos hacer con una zona alta Casi que mejor Hay que tener en cuenta que vamos todavía con el equipamiento base Lo cual no es quizá lo más inteligente Pero bueno Bueno, la idea Esta es la ciudad, ¿vale? Nos vamos a meter por la ciudad Y vamos a investigar un poquito Porque hay algunos cofres Y algunas cosas por aquí sueltos Entonces, nuestra idea, ¿cuál es? Bueno, pues hacer un poco la de Assassin's Creed Nos vamos a ir encaramando Y vamos a intentar ir yendo hacia aquella zona de allá ¿Vale? ¿Por qué hacia aquella zona? Porque es el lado contrario a donde estaba el oasis Aquel que os enseñé Ups Hasta luego Vale, entonces Vamos a ir haciendo un poquito por aquí la de Assassin's Creed Porque ya os digo Hay cofres y hay cosas Así que Esto ha sido un poco lerdo Lo que acabo de hacer Es que no se engancha El maricuelo Vale Hemos descubierto un área nueva Vale Desde aquí no estoy viendo Nada Vale Pero habrá que ir pendientes Venga, enganchate Joder No se engancha Y al final te toca hacerlo Luego he puesto A manurio Pero bueno No pasa nada Porque tampoco es que sea una altura Excesiva, ¿vale? Pero bueno Si se fuera agarrando Pues yo más feliz Más feliz ¡No! Vaya pedazo de hostia tonta Me acabo de dar No pasa nada Porque llevo comida suficiente Así que Nos alimentamos Nos recuperamos Y ya está ¡No! Vamos a intentar subirnos por aquí En cuanto podamos Tal que así Vamos a intentar ir por las almenaras estas Lo que pasa es que Nos vamos a ir encontrando con que Con que hay algunas zonas Que no están tan fáciles Como parecen inicialmente ¿Vale? En el sentido de que Hay una separación Entre almenara y almenara Y no puedo saltar Esto no es Assassin's Creed ¿Vale? O sea, no está pensado Para estar haciendo esto ¿Veis por ejemplo Este espacio de aquí? Pues esto es una hostia Pero mirad donde hay un cofre Hay que llegar allí Esto es interesante Agárrate Ahí estamos Se ha agarrado un poco Por los pelos Pero se ha agarrado Que es lo importante A mí con lo que se agarre Me da igual Vale, de aquí podemos bajar Por aquí no podemos Venir a esto Suéltate Venga Esto de aquí Deberíamos de poderlo escalar No sé si puedo hacer parada aquí No Vale Era un intento Pero bueno En caso es que Allí arriba Vamos a llegar seguro Bueno No lo estoy viendo tan seguro Vamos a llegar un poco raspaos Bueno Quien dice raspaos Dice que O te vas agarrando ya Vale Se agarra Se agarra Se agarra Y se agarra Bien Bien hecho Bien hecho Vale De aquí ya podríamos saltar Esa zona de ahí No te caigas ahora No me jodas Vale Y ahora de aquí Arriba Vale Entonces A lo largo de las ciudades Vamos a encontrar Bastante recursos De estos Y aquí pues como veis Hay cosas interesantes Vale Ya tenemos una pota del buscador Así fue como conseguí el otro día Los guantes Vale Así que esto nos lo vamos a equipar Ya tenemos un par de cositas Lo cual está guay Y la jarra esta de barro Bueno Pues me imagino que será un poco Para decoración y tal Vamos a ir mirando Allí estoy viendo otro cofre Allí arriba Así que ya sabéis Assassin's Creed Vale A ver como hago yo ahora Para llegar hasta allí No debería ser complicado Por esta zona Voy mirando que no haya Que no haya enemigos Vale De aquí a aquí De aquí si te agarras un poquito Me viene guay Perfecto A mí me han dicho Que me tengo que ganar la vida ¿No? Pues ya está ¿Cómo me gano la vida? Pues haciendo parkour Y ya está Ya está Esta me puedo encaramar Bastante fácil Tenemos la garganta seca ¡Uh! Otro cofre de regalos Gracias Vale Cristal Lo cual está guay Y nos hemos sacado Bueno Una flechita de marfil Cosas 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 que ocurren Cuando investigas Así que sin miedo El cofre estaba en este lado ¿Verdad? Sí Lo acabo de ver allí enfrente Vamos a encaramarnos Pensaba que se iba a agarrar Directamente arriba Ingenuo de mí Vale Pero el cofre está allí Y estoy viendo otro cofre allí Madre mía Qué bien nos va a salir La investigación Esta Nuestra idea Tal y como habéis visto Es sacar todo lo que podamos De materiales De aquí O sea Vamos a ir camino A lo del agua Porque vamos a ir camino allí Deberíamos de tener Agua suficiente Hasta que consigamos Completar todo esto Madre mía Frasco de vidrio Base alquímica Abono Glándula volátil Esto lo daban unos pichotes Al principio Y bueno Una antorceja Está bien Está bien Vale Para llegar allí Ya lo vamos a tener Un poco más complicado ¿No? Quizá Por allí Creo que sí Va a ser Objeto sensato Uh Qué pedazo de hostia Me voy a dar Vale No sé si os he comentado Alguna vez Que yo tengo miedo A las alturas O sea Me alegro que esto Lo esté haciendo El personaje Y no yo Vale Curación interrumpida Porque me ha hecho Un poquito de daño Porque no se agarra No, no, no Yo no estoy aquí Que no, que no, que no Que enemigos a las puertas Ni que polla Hasta luego Qué enemigo Ni qué enemigo ¿Dónde has visto Tu enemigo? Aquí no hay enemigos Hasta luego Súbete por aquí Bueno Me voy a tener que descolgar No pasa nada Mientras que no me vean estos Que parecen Subnormales profundos No hay problema Vale Vamos a intentar encaramarnos Por aquí No pasa nada Me han visto Pero en realidad He sido una sombra Para ellos No sé si estaba en esta O estaba en aquella No me acuerdo La verdad Pero bueno Tampoco es que nos vaya a costar mucho Subirnos por aquí Estaba en esta Vale, perfecto Uh Moneda de oro Y barra de plata Esto puede estar guay Ahora El saqueo está siendo intenso El que les esté metiendo A esta gente Ya me jodería Pero bueno No haber puesto una ciudad Cerca de mi camino ¿No? Yo lo sé Vale, nada por aquí Vale, pues todo esto Aquí hay que atravesarlo Porque Eh Lo que es el lago Está allí detrás Así que os podéis imaginar La que tenemos que liar Esto está siendo un prince of persia Oh Aquí hay agua también Puedo cogerla de aquí Y no liarme Si total El saqueo ya se lo he pegado Vale Voy bajando poco a poco Porque Aparte de que no quiero hacerme pupa Voy controlando un poco Venga Vamos a coger de aquí esto Rellenamos este odre Y ojo Porque llevaba otro Para rellenarlo también Y así no tener que venir En un tiempecito ¿Vale? Así que Guay Guay Hubiera estado guapo Hacerse la casa aquí En medio de En medio de su ciudad ¿Os imagináis? Hubiera sido muy gracioso Y no creo que fuera complicado O sea A nivel de regeneración De recursos que hay ahora mismo Me podría hacer la casa aquí en medio No se enteraría ni Perry Vale Vamos a mirar por ahí arriba Ya sabéis Por aquello de De seguir con Nuestro saqueo intenso Que es un poco Lo que tenemos que hacer O sea We are barbarians My friends Vale Ahí arriba La otra vez Conseguí un cofre también Creo recordar Así que vamos a probar suerte Allí estoy viendo otro cofre Pero bueno Tampoco nos vamos a cebar Vamos a intentar ir cogiendo Simplemente los que sean Que ya por aquí Por alrededor ¿Vale? Porque ahí Ahí hay una caja también ¿Vale? Pero para acceder a esa caja Pues Jiji jaja Que hay que meterse en medio De toda la base Tampoco es plan Vamos a ver Vamos a hacer aquí un poco Una Una lachita callando Que se le llama Vamos a subir aquí ¿Veis? ¿Os imagináis Hacer unos muros De estos así? Tener una casa con Con muros aquí Todo power Fulto guapo Estaría todo bien, eh No me digáis que no Vamos a subirnos aquí Y desde aquí Si consigo agarrarme Y subir por ese lateral No sería todo lo malo Lo que pasa que No se frena Lo que me gustaría Pero bueno Desde aquí llego No pasa nada Esa altura suficiente Y llevamos un saqueo De puta madre En este ratito Si que es cierto Que creo que Todo esto lo vamos a poder hacer Sin problema Mira, mira, mira Donde hay otro cofre ¿Qué es esto? Garras Calidad baja Es un ingrediente ¿Vale? Bueno Ingredientes, ingredientes La barra de De acero Esas Eso va a estar Tope de guay Para cuando nos queramos hacer algo No podré hacer sonar el cuerno En plan de Cosas robao Y me voy ¿Sabes? O sea Estaría todo guapo, eh Esto se ha dicho ya de paso Bueno Tiene una pintaza esto Porque me imagino que Que podremos Luego después plantearnos El tema de De ir pegándoles el palo A estos de la ciudad Cada dos por tres O sea Vale Y así Ya está Y estaría todo guapo, tío Pues si cada dos por tres Podemos venir Y ir pillando cosas Luego después se las vendemos ¿Sabes? Sería ya el no a más Lo que pasa es que Me tengo que hacer con esclavos De esta gente Y a lo mejor No voy a estar muy bien visto Por aquí Creo No me hagáis mucho caso, eh Que no soy yo Aquí un experto en relaciones Pero sí que es cierto Que creo que Cuando secuestras a gente De un pueblo Luego después ir a venderles Cosas que están fabricando Esclavos De su pueblo Que tienes tú Pues a lo mejor No les agrada Pero Cosas peores habrán visto, ¿no? Digo yo Vale No sé dónde huevos estoy Estoy aquí Vale Y Aquí está mi petate O sea Nos hemos metido bastante Hacia adentro Y me gustaría saber En realidad Esto de aquí Que aparece con Veis que aparece Con un color Diferente Vale Pues me gustaría Saber exactamente Por qué es No sé si es el color De De la civilización Que hay aquí O lo que sea, ¿vale? No lo tengo muy claro Pero lo que sí que sé Es que deberíamos ir por dentro En lugar de ir por fuera Lo que nos va a resultar Más sencillo El ir atravesando Por estos sitios Aunque parezca Contradictorio El tema de De que ir precisamente Por donde está Toda la civilización Enemiga Sea lo más sencillo Pero la realidad es esa Porque por donde Hay más sitios A los que agarrarnos Y todo eso Aquí hay otro cofre Seguimos pegándoles el palo Porque es bonito ¡Ping! Palo Vale, esto ya lo tenía No, bueno Nos estamos llevando Bastantes recursos Lo cual está guay Realmente Es por allí Si estoy más perdiendo Un hijo puto en el día El padre Allí abajo O sea que Por aquí en medio Podría empezar a pensar En atravesar No sería un problema A ver Ahí Agárrate Suéltate Agárrate Suéltate Que palazos Les hemos pegado Porque somos Conan el bárbaro Venga Esto no sé qué coño es ¿Será para Encerrar gente? Estaría guay Poder hacer uno de esos Y tener allí jaulas Poco a poco Te vas haciendo Con la gente de la ciudad Tienes tú ya Más gente fuera Que dentro Sería súper divertido Vale, ya están por aquí Mis amigos Los escorpiones Y los rinocerantes Tenemos que atravesar Toda esta zona de aquí Vamos a intentar Ir por aquí Por el centro Ese me va a ver Creo que ya me ha visto De hecho Si no me ha visto Ese me ha visto otro Pero no pasa nada Nosotros llevamos Un camino Un destino Uy Se me ha quedado Ahora pillado esto Es maravilloso Que se me haya quedado Pillado justo ahora Gracias Se me ha quedado ahí Tostaini O sea No he tenido Ni bajada de FPS Ni nada Pero sí que Se me ha quedado Un poco Twerking Adiós Que viene el grande Y el chico Bueno Pues nada Vamos a hacer El salto del ángel Yo creo que lo vamos a hacer Aquí por donde La secu ya está Y ya está Que te den por culo Vale Vamos a coger piedra Y vamos a coger Madera Y vamos a terminar Lo que nos falta De la casa Bueno Mientras que Se repara eso Voy a coger de aquí Madera Y vamos a ir Y vamos a ir completando Lo que nos queda De la casa Ya habéis visto Que bueno Que tenemos agua Relativamente cerca Y sobre todo Tenemos recursos Que es importantísimo Creo yo Porque El tema de poder Pegarles el palo A esta gente Pues es algo Que a mí particularmente Me agrada bastante O sea No puedo decir otra cosa Nada más que simplemente El hecho de que me agrada Aquí está Solamente me da para crear uno Que mal he hecho yo En la vida Que solamente Pueda crear uno Algo hecho mal Evidentemente Creo que me falta Me faltará piedra Evidentemente Así que Vamos a coger por aquí Piedra Que te vas a llenar Ya lo sé Pero es que necesito Necesito poder hacer Más solos de estos Venga Tres más Porque así Conforme vaya haciendo Solos de esos Me voy liberando Yo de carga Y principalmente Lo que hace falta Para esto Es piedra Paredes También me hacen falta Para la parte de arriba A ver Que faltan cosas No vayamos a pensar Que hemos terminado La construcción Que no Y sobre todo Que necesitaremos Ir cogiendo ya También materiales Para Para el tema De De ir haciendo ya Pues la mesa Del carpintero La El tema del herrero Lo de la forja Todo ese tipo de cosas ¿Vale? Así que venga Vamos a Coger por aquí Más de esto Nueve ¿Vale? Me parece bien Con eso creo que ya Completo lo que Me hace falta Para la parte de arriba Me hace falta Fibra Vamos a ver si Podemos coger de aquí Un poco Y a ver si me voy liberando Con el tema este De hacer los tejadillos Porque si no me libero No me soluciona Tampoco mucho Porque ya veis Que caminar más rápido No es que camine Ni mucho menos Sino que me canso El triple ¿Qué es eso tío? ¿Estáis oyendo verdad? Hay un escorpión Por aquí peleándose Con alguien Creo que es ahí arriba Sí Es una de ahí arriba Así que bueno Vamos a dejarlos Con sus temas Tampoco vamos a Influenciar El alimento Del escorpión Bueno Esto no lo llegasteis a ver Lo de la curtiduría Porque la dejé Por aquí fuera Recursos insuficientes Esto que te los cojones O sea Después de todo lo que llevo encima Y no llevo No llevo suficiente Para poder hacer eso No pasa nada Porque ya estamos aquí O sea Ya hemos llegado Vamos a ir poniendo aquí Pieles y cosas Porque deberíamos de poner Entonces necesitamos poner Corteza y piel Y con eso conseguimos Cuero Así que corteza Tengo Y piel No tengo La piel la tengo dentro Tengo 80 de piel O sea que Ahora no las vamos a sacar aquí Lo que sé que voy a dejar aquí Va a ser el cuero Porque realmente dentro No me hace falta para nada Y esto Me lo voy a equipar Simplemente porque Vamos a intentar ponerlo Como elemento decorativo Pues por ejemplo Aquí al lado de la puerta ¿Sabéis? O sea En plan ¡Ole! Y ya está Aquí tengo que poner La escalerilla esa Bueno Vamos a Vamos a poner los techos Que me faltan No me faltan muchos Creo que he hecho de más Casi seguro Pero No es un problema Porque habrá que tapar También esa Esa planta O sea que Ahí Perfecto Y esto de aquí Realmente 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 Solamente puedo tapar Ese ¿Vale? Porque si tapo aquel No sé yo si me voy a dar ¿Veis? En cuanto me meto dentro Ya no me deja ponerlo Con lo que Con este casi seguro Que me doy Si intento pasar Así que No interesa taparlo Y esto de aquí Pues lo que hemos dicho O sea Lo más seguro Que ponga aquí Otra escalerita Simplemente de aquí Ahí Y ya estaría ¿Vale? Y esta parte Aquí arriba Pues no sé si Si lo haré A lo mejor Con Con un espacio Por aquí fuera Para que pueda asomarme Y disparar Si viene alguien Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Con Con las flechas Y disparar ahí A quemarropa Vale Entonces No puedo hacer Ni parades Ni nada de todo esto Porque no tengo piedra Así que Vamos a dejar aquí El material Que me sobra Piedra aquí no he dejado ¿No? Bueno Esto me lo voy a llevar fuera Esto también me lo voy a llevar fuera Aquí dentro Vamos a dejar Bueno Los flascos de vidrio Estos yo No sé si son para También rollo decorativo O es material Creo que esto Si es material Vale Pues nada Esto entonces Lo vamos a dejar aquí dentro La base alquímica La vamos a dejar Vamos a dejar Por aquí Las enredaderas Vamos a dejar Las flechas de marfil Vamos a dejar El carbón Las semillas Ya veremos a ver Que es lo que hay que hacer con ellas Porque no lo tengo todavía muy claro Esto también lo vamos a dejar Esto también Esto también Vendajes curativos El azufre ¿Vale? No cabe ya nada más aquí dentro Un solidiante para piedra Tampoco La rama Si las he podido dejar Vale Ladrillos Mucho que hacer Todavía O sea No pensemos Que esto está hecho Y que va rápido Y entonces Ya está Que no Que no O sea Ni de lejos Vale Pues tengo entonces Encima madera Y pedrolos Pero tenemos que empezar Ya a pensar En hacerlo de la forja Y todo eso Entonces ¿Qué necesito Para hacer la forja? Ya hemos hecho la curtiduría Ahora necesitaría Hacer la fórmula esta Del horno Serían 540 de piedra Que es un huevo Y parte del otro Venga Vamos a hacer entonces Una caja Más antes Vamos a crear 13 Necesito 12 Para poder hacer la caja Y puedo hacer cama De esta ya también Tío Y alguna cama estigia Una cama doble Quizá me parezca Demasiado Pero Una cama estigia De esta de puta madre Voy a hacer primero La caja ¿Vale? Pero Pero me apetece mucho Hacerme una cama estigia No sé por qué Ah por cierto La porra Y Y lo del tema De la mesa de carpintero Es súper fácil de hacer ¿Vale? O sea que Debería hacerlo cuanto antes Pero cuanto antes Cuanto antes A ver ¿Por dónde íbamos? Importante Centrémonos La cama esta Es que me gusta mucho Esta cama Créatela Toma por culo Paga el partner Venga No puedo hacer entonces Ahora la caja esta ¿Verdad? Sí, sí la puedo hacer Vale, estúpido Pues venga Vamos a ponernos la cama Que yo creo que la cama Incluso La debería de poner En el piso arriba ¿Sabéis? O sea Dejar este piso abajo Como Como zona para Para trabajo Y esta parte de aquí arriba Que sea mi habitación Bueno, mi habitación O habitaciones O llámalo X Pero vamos Que vamos a poder hacer cosas aquí Va a ser interesante A ver Tenemos ya cama Y tenemos ya Caja Estupendo Venga La caja la vamos a poner abajo Eso sí Vamos a seguir por aquí Dejando Este espacio Para Para el recogimiento Ahí estamos Y aquí dentro Pues vamos a meter esto Vamos a meter esto Vamos a meter esto Me quité unas manoplas En algún momento Que son estas La garra Esta otra Que tampoco me hace falta Ya no colocaremos Todo esto O sea Porque Ahora mismo Simplemente vamos a Vamos a quitarnos Todo esto de encima Porque si muero Pues no me apetece Perderlo Fundamentalmente Ok Y ahora esta cama La vamos a colocar Arriba Ahora que no se ve un pijo ¿Vale? Es el momento ideal Para colocar la cama Mira que cama Mira que cama Y ya estaría Vale A ver que podemos hacer En la cama Devolver al inventario O interactuar Vale Pues ya está Punto de reaparición Actualizado No se ve un pijo Ahora mismo Así que es un buen momento Yo creo Para proceder A poner antorchas También Esto no está muy recto La verdad Pero bueno Ok Vale Vamos a sacar entonces De aquí Esta antorcheja Y vamos a ver Si puedo hacer Alguna antorcha Más para la parte superior Me gustaría Empezar a hacer Antorchas de pared ¿Sabéis? Pero bueno De momento Parece que no va a poder ser Aquí tengo Estas 122 ramitas Que son las que me van a dar La vida Para poder hacer Una de estas Venga Vamos a poner una luz arriba Porque si no Aunque la noche Ya veis que no dura un capullo O sea A lo mejor habría que darle Un poco más de tiempo A la noche Ya me vais diciendo vosotros En los comentarios Pero bueno Fundamentalmente Vamos a colocar aquí esto Que da calor Y alumbra Al mismo tiempo Y ya está Y bueno La segunda planta Ya la iremos Completando De momento Yo creo que aquí abajo Ya tenemos curro de sobra El petate este Ya no me hace falta para nada La hoguera La voy a acabar cambiando de sitio Pero cuando tenga ubicado El resto de cosas Así que nada Voy a dejar por aquí El vídeo este No va a ser muy largo Pero hemos hecho bastantes cosas Y eso es Es positivo O sea Para mi cuenta Voy a dejarme únicamente Esto Lo del horno Que yo creo que Para eso si que me va a dar Tiempo Porque era solamente piedra Lo que nos hacía falta 200 y pico No me acuerdo Un huevo Pero vamos Vamos a coger bastante Y ya está Hasta que Hasta que me pete Vamos por aquí Vale 299 Voy a mirar Porque creo que ya tengo suficiente No estoy seguro Pero Pero me da a mi que Que iba por ahí El tema 540 Casi Acierto Casi Vale 580 Vamos Vamos a pasar Picamos un poco más 410 434 400 500 500 530 Esto está ya casi Y así amigos Es como hacemos Un horno En poco tiempo Estupendo Estupendo Maravilloso Hace uno Vale Y eso lo vamos a meter Allí en En ese huequecillo Que tenemos O sea que Vamos a tener Un buen sitio Para poder empezar Nuestras Nuestras Mágico Aventuras En En lo que viene siendo Ya la edad Moderna Del hierro Etcétera Y a partir de ahí Lo que empezaremos Será ya hacernos Los equipamientos De metal Las armas de metal Y todo ese tipo de cosas Y podremos empezar A hacer una investigación Ya para ir a por A por esclavos Y todo eso Que ahora mismo Todavía me da un poquito De cosa Porque como Me ataquen Demasiados al mismo tiempo Yo creo que me Me parten en 4 ¿Sabéis? O sea Vale Mirad esto Mirad esto Esta zonita para hornos Que chula va a quedar Realmente solamente Cabe un horno Pero si lo pongo No Solamente cabe un horno Así que De momento Aquí va a ir Mirad que cosa Por O sea que marav Ya que bien estudiado todo Vale entonces necesito Madera Y La siderita Y con eso Hacemos Lingotazos de hierro Que ya tengo Lingotazos de hierro Por cierto O sea que Y barra de plata Y todo Madre mía Es que Si es que Si es que Vale Tengo solamente 60 de estos Porque hemos hecho Todavía poca cosa Mirad hierro Hierro Tengo Esto me lo voy a llevar Para meterlo ahí dentro Simplemente para tenerlo Todo junto Y No se que iba a hacer Bueno los filetes Estos me los puedo llevar encima Tal que así No se que iba a hacer Tío Se me ha ido la flapa Pero Pero muy de irse Ah si madera Madera No tengo madera aquí Verdad Bueno No pasa nada Ya Ya pondremos más madera Pero bueno Con esto no me voy a dar Ni Ni pa Ni pa Dios Vale O sea Un minuto nada más Pero bueno Se irán haciendo por aquí Unas cuantas barras de hierro Vamos a dejar estas aquí Y Vamos a dejar ya simplemente Aquí afuera El tema de Del cuero grueso Y el resto de piel Que realmente la puedo dejar ya ahí Porque tengo Tengo bastante Podríamos Si queremos A lo mejor Dividirla A ver Vale Perfecto Para dejar 30 De piel normal Por si acaso me hace falta E ir echando aquí El resto Así que A secarse Bien hecho Pues hala Un trabajo hecho Un trabajo bien hecho Además Así que Nos vemos En el siguiente episodio Espero que os esté gustando mucho la serie Que le deis por ahí Mucho like Mucho comentario Mucha historia Que me voy a ir dejando Vuestras ideas Y vuestras cosas Porque la verdad Que me viene bien todo Ahora mismo O sea Ya veis que Estoy pescailla Pero Me lo estoy Me lo estoy disfrutando Cosa mala ¿Aquí se pueden meter cosas A todo esto? No No aparece Bueno Pues ya está Pues esto lo dejo por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao